Hoy desperté con ganas de pistear y borrar tu recuerdo Mis mejores prendas me pondré, sé que alguien mejor por ahí me encuentro Porque sufrí, eso ni de broma lo deseo, por eso la fiesta desde temprano agarré Con esta parada unos pistos me echaré, tus besos con copas ahogaré Olvida las llamadas y mensajes que no contestaste y olvida también Las noches que en mi cuarto pasaste, mejor vete a chiflarle a tu madre Pa' que te aviente las llaves, acomódate en tu cama, que la mía está ocupada Pues de ti me cansé Y vete con tu mami chiquita, puro reyes Hoy he vuelto a nacer, también esta noche me reventaré Ni te emociones no te llamaré, para invitarte, ya no es como antes Los papeles hoy se cambiaron, y tú solo eres pasado Andando soltero ni quien me regañe, más vale solo que mal acompañado Tus besos con copas ahogaré, olvida las llamadas y mensajes Que no contestaste y olvida también Las noches que en mi cuarto pasaste, mejor vete a chiflarle a tu madre Pa' que te aviente las llaves, acomódate en tu cama, que la mía está ocupada Tus besos con copas ahogaré, olvida las llamadas y mensajes Que no contestaste y olvida también, las noches que en mi cuarto pasaste Mejor vete a chiflarle a tu madre, pa' que te aviente las llaves, acomódate en tu cama, que la mía está ocupada Pues de ti me cansé Mejor vete a chiflarle a tu madre, pa' que te aviente las llaves, acomódate en tu cama, que la mía está ocupada